Si ya te has dado de alta en The Briefers, encontrar nuevos clientes es muy fácil. Lo primero, ponte guapo. Es importante que dediques unos minutos a completar tu perfil. Haz una descripción atractiva de tu agencia, incluye tus puntos fuertes y sube un porfolio con tus mejores trabajos. Ya estás listo para encontrar nuevos clientes. En tu Briefs Wall descubrirás los pre-briefings de los anunciantes. Comprueba que tu agencia encaja con los criterios, revisa los timings, presupuesto estimado, solicita a aquellos que te resulten más interesantes pulsando Brief.me. El anunciante recibirá tu solicitud y confirmará si desea que participes en su proceso de selección. Si es así, te enviará el briefing completo para que pueda realizar una primera propuesta. Revisa toda la información y confirma si estás interesado en participar. Recuerda que solo un número limitado de agencias formaréis parte del proceso. Es el momento de preparar tu primera propuesta. No olvides que es un primer acercamiento. No es necesario que hagas un desarrollo estratégico o creativo en profundidad. Cuando la tengas lista, adjúntala desde tu pestaña Primeras propuestas y envíasela. Tras revisarla, el anunciante valorará si te incluye en su fase concurso. Puede ponerse en contacto contigo directamente o puede gestionarlo a través de The Briefers. Desde vuestro espacio de trabajo común, podréis trabajar juntos sobre la primera propuesta para dar con la estrategia que te hará ganar un nuevo cliente. Bienvenido a tu nuevo departamento de New Business.